Un toque de nostalgia Mánchate, yo te soporto Mánchate, Mánchate, Mánchate Déjame solo, Mánchate, Mánchate, Mánchate Diciste que viviéramos la noche hasta caer Y al final me caí solo yo Diciste que deberíamos mañana amanecer Y al final maduré solo yo Pensaba en sacar nuestro disparo de carnaval Y al final me disfrace tan solo yo Y ahora me prometes que me quieres un montón Y pretendes que me crea un avanzar Mánchate, yo te soporto Mánchate, Mánchate, Mánchate Mánchate, déjame solo Mánchate, Mánchate, Mánchate Diciste que viviéramos la noche hasta caer Y al final me caí solo yo Diciste que deberíamos mañana amanecer Y al final maduré solo yo Pensaba en sacar nuestro disparo de carnaval Y al final me disfrace tan solo yo Y ahora me prometes que me quieres un montón Y pretendes que me crea un avanzar Mánchate, no te soporto Mánchate, Mánchate, Mánchate Mánchate, déjame solo Mánchate, Mánchate, Mánchate Diciste Diciste que vendrías a tomar contigo el sol Y al final me quedé solo yo Juramos de escalar en Himalaya entre los dos Y al final me escaré solo yo Pensábamos pintar que el sur se leje de la ciudad Y cambiabas de suerte opinión Y ahora me prometes que me quieres un montón Y pretendes que me crea un avanzar Mánchate, Mánchate, Mánchate Mánchate, no te soporto Mánchate, Mánchate, Mánchate Mánchate, déjame solo Mánchate, Mánchate, Mánchate Mánchate